Ya, nosotros pero... Bueno, continuemos. Te encargo mucho, ya no te equivoques con mis pistas. Vamos a ver este body que yo se lo diseñé. Este se lo hice con... escroto de cocodrilo. ¡Qué delicado! Una cosa suavecita. ¡Qué delicado! Es lindo la piel. ¡Uy! Bueno, este video, que también aparte lo tuvieron que quitar de la red en internet. ¡Por favor, señora, por favor! Fíjate que le iba a hacer otro body, pero para sus dientes, pero le quedó chiquita. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te... Bueno, increíble, Anaí, pero, oiga, yo sé que usted le ha hecho unos bodies a unos hombres guapísimos. ¡Entre ellos!